Hola, buenos días, sí, pues el principio de la primavera, pues un poco cabreado, y la niña a llevarla al colegio, un pollo terrible, sí, impresionante. El país está seriamente tocado, va serio, eh, ya, va serio, va seriote, sí, bueno, me estoy divirtiendo aquí un poco con el tema de llevar a la niña al cole, estoy divirtiendo, estoy viendo a buenas mamás, unas mamás que, po, como diría aquel día, y a buenas papás, claro, a los papás también, pero bueno, yo me fijo más en las papás, ¿qué quieres que te diga? Bueno, por lo demás, Jeta, pues Jeta con la Jeta de siempre, y Fe, pues con la misma Fe, aquí más de lo mismo, querido amigo. Oye, que tengo que ver si hago una grabación de un minuto y medio, sí, estoy temblando, eh, publicidad, sí, gente y fe, ahí estoy, eh, sí. Oye, que muy divertido, eh, que tengo que colgar, tío, venga, gracias, venga, hasta luego. Oye, que tengo que ver.